Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo hoy voy a responder algunas preguntas sobre cómo me organizo primero les quiero pedir disculpas porque por alguna razón que yo no he podido arreglar mi cámara siempre va un poco más atrasada que el sonido así que obviamente voy a tratar de arreglar esto configurarlo un poco mejor porque a mí sinceramente me molesta que se vea así y no le he podido encontrar una solución pero ya lo haré prontamente el otro día hace sí creo que esta semana no o la semana pasada si no me equivoco yo subí una historia a instagram diciéndoles que yo quería subir un vídeo sobre contándoles sobre cómo me organizo y si ustedes me podían dejar algunas preguntas en una cajita que yo dejé en la historia me llegaron varias varias preguntas lo que yo sí me di cuenta es que todas las preguntas son muy parecidas así es que no es como que voy a ir contestando una a una porque de verdad que son iguales las preguntas formuladas de forma distinta pero todos quieren saber lo mismo lo que primero yo les voy a contar antes de empezar a contestar las preguntas es que yo soy una persona que trata de ser muy organizada siempre pero también pasa muchas veces que por más que te organices puede que no te resulte porque pasan algunos accidentes que tú no puedes controlar por ejemplo esta semana que yo estoy grabando este vídeo yo tuve un accidente en la micro donde el micrero paró de forma muy brusca yo no alcancé a agarrarme y me pasaron dos cosas uno me salió un moretón aquí bien si ahí se ve un moretón bien feíto y lo otro es que justamente mi mano derecha yo soy diestra se me torció y se me torció súper feo entonces qué es lo que pasa que el día tanto jueves como viernes no pude hacer directo porque no puedo jugar si tengo la mano así la mano yo no la podía mover a voluntad propia tomar cosas pesadas tampoco me dolía ahora sábado debo decir que me duele mucho menos y la puedo usar mucho más aunque todavía tengo un poco de límite con por ejemplo tomar cosas muy pesadas pero a veces pasan esas cosas y me va a pasar que yo tenía organizada cosas de tejido y bordado que no voy a poder hacer tengo dos fechas importantes la semana que viene una es el día lunes que sale el parche definitivo ya de dragon flight que es del juego war or warcraft si es que ustedes no lo conocen yo estoy haciendo yo estoy haciendo directos por twitch me enfoco en ese juego así es que durante toda la próxima semana tengo que estar enfocada en esos directos y también más importante no lo dije como segundo porque no sea más importante es que el día miércoles voy a entregar mi tesis así es que este fin de semana voy a tener que estar ocupando mis manos para escribir en mi computador y eso quiere decir que si puedo tal vez evitar hacer otras cosas como tejer y bordar que era lo que quería hacer además soy diestra por último hubiese sido a la izquierda lo hubiese intentado igual no lo voy a hacer porque tengo prioridades así que los directos de este fin de semana que este vídeo va a salir hoy día sábado voy a ver one piece ya tengo lista la plantilla de tweets para hacerlo así que si ustedes tienen un canal en tweets y desean seguirme voy a dejar todo aquí abajito en la cajita de la descripción pero ya ahora este vídeo no es sobre lo que yo les acabo de contar en un pequeño contexto como dije los accidentes pasan y hay veces en las que las cosas las tengo que cambiar obviamente las que son extremadamente importantes no lo puedo hacer pero si puedo evitarlo se puede correr ustedes hagan lo mismo nosotros no pedimos que una persona no sepa manejar y te lastime entonces yo aquí tengo las preguntas que me han hecho les voy a leer algunas como para que ustedes tengan un contexto de las cosas que me estaban preguntando aquí todo anotado en mi libreta por ejemplo tengo ¿Haces listas de tareas? ¿Funcionan? ¿Usas alguna aplicación para ayudarte? ¿Cómo lo haces? ¿Honda? ¿Te haces un punteo de tareas por hacer? ¿Te funciona realmente planificarte? ¿Usas aplicaciones o en papel para organizarte? como ven todo es como dentro de una misma temática así que viendo lo que tengo aquí les voy a ir contestando primero que todo todo esto es un proceso todo lo que yo diga que hago en este momento no es la ley ustedes pueden probar lo que ustedes quieran porque todos somos personas distintas todos tenemos distintos tipos de organización a todos nos funcionan cosas distintas yo les voy a decir que luego de intentar hacer varios tipos de cosas yo me organizo tanto de manera digital como de manera física de forma física las voy a mostrar aquí yo tengo aquí un bullet journal yo se lo compro al mismo vendedor de aliexpress por lo menos las últimas o sea no las últimas las primeras tres agendas esta es mi tercera yo se las compro al mismo vendedor de aliexpress que lo voy a dejar acá abajo en la cajita de la descripción si se me olvida me preguntan y yo lo dejo en un comentario y lo que yo uso aquí este está si se nota si se nota está punteado entonces lo que yo hago es yo misma crearme mi semana y eso es porque yo podría comprar una agenda que ya esté lista pero a mí me gusta mucho 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 el proceso de crear o de personalizar mi propia agenda yo no soy la mejor y yo además soy una mujer muy ocupada siempre estoy muy ocupada entonces no tengo el tiempo y bueno tampoco tengo la habilidad de crear una agenda tan maravillosa como tal vez un ejemplo que yo les voy a poner aquí cosas que yo las encuentro preciosas pero yo decido irme más al tema práctico que es lo que me funciona a mí de hecho es tan poco el tiempo que yo tengo que muchas veces mi agenda yo lo hago durante mi hora de almuerzo en la oficina entonces yo les voy a mostrar un ejemplo por ejemplo aquí yo tengo uy sí ahí se ve el mes de noviembre le pongo tal vez ahí como un como una cosita de esta scotch de color en la siguiente página pongo los libros que voy leyendo antes ponía mi tibiar porque yo antes hacía un tibiar ahora no, ahora pongo libros leídos con el título, el autor, la fecha de lectura y la cantidad de estrellas que yo le pongo tengo una hoja para los gastos que yo hago durante el mes y tengo otra en la que escribo cómo me siento en la de los gastos es simplemente una lista nada más, no es nada hecho como formato de otro mundo para nada y cómo me siento también es más que nada como para yo ir escribiendo mes a mes que es algo que yo estaba haciendo a partir de este año porque me han pasado tantas cosas este 2022 que es como que tal vez trato de llevar un registro de las cosas de cómo me siento las cosas que han pasado tanto buenas como malas luego tengo cómo yo hago la semana como yo les dije realmente es que si pongo aquí lo tapo bueno pero se ve bien, pensé que lo iba a tapar el micrófono como ven aquí es súper práctico, no tiene una gran ciencia lo que hago lo que aquí ustedes ven que yo hago, que a mí me gusta sí o sí es por ejemplo ver toda una semana en una misma plana porque necesito ver, necesito ir organizándome y si tal vez el día martes estoy más libre tal vez puedo ver qué tengo para el día sábado, qué podría adelantar eso sí, me gusta mucho tener siempre toda la semana a la vista esto a mí me sirve mucho para visualizar la cantidad de trabajo que tengo durante la semana por ahora eso es solamente lo que he estado haciendo siempre a principio de año que yo creo que lo voy a mostrar en otro video cuando ya termine el año que ya queda súper poco siempre tengo una página de metas de mis canales de metas de lectoras, de estudio y cosas así hay que tener en cuenta que todos tenemos tiempos distintos todos tenemos distintas formas de hacer las cosas y yo les voy a decir que toda esa organización siempre lo hago o intento hacerlo los días domingo y un día como mitad de semana entre miércoles y jueves porque muchas veces hay cosas que yo recién un día martes por ejemplo yo voy a saber qué hacer como una reunión o algo así y por eso mismo también yo siempre trato de llevar mi agenda a todas partes para ir planificando porque hay cosas que te pueden salir a mitad de semana en formato digital yo uso la aplicación Notion es una aplicación que a mí me gusta mucho usarla pero no les voy a mentir diciendo que la ocupo todos los días a mí me ha pasado mucho que de repente durante la semana no he tenido tiempo de usarla porque esa es una aplicación que bueno tú la puedes ver obviamente por el computador también existe en formato o sea es una aplicación también que está en el teléfono pero yo sinceramente por teléfono no me gusta ver Notion porque la pantalla es muy chica la pantalla creo que no se ve bien y necesito tal vez como yo ver un espacio amplio de las fechas de las cosas que necesito hacer por eso que Notion de hecho yo la saqué de mi teléfono porque sinceramente no me gusta como se ve es muy chico no se puede ver bien las cosas pero también lo uso para distintas cosas me gusta mucho organizarme de ese formato digital para hacer más que nada listas o cosas así ocupo mucho post-it también que yo tengo aquí aquí a mi lado tengo varios post-it de estos normales de varios colores tengo muchos lápices donde tal vez trato de hacer códigos de las cosas cada mes como ustedes vieron aquí en mi formato físico trato de hacerlo de un color distinto antes eso sí cuando tenía más tiempo yo decoraba más las cosas y al igual que en el formato digital también hay muchas personas que decoran mucho su Notion de una forma preciosa que realmente se ven súper bien pero también me pasa lo mismo que no tengo mucho tiempo para organizarlo yo ahora mientras estoy hablando les voy a poner un video como para mostrarles más o menos cómo es que tengo mi Notion organizado ya para el 2023 tengo que organizar una nueva página en donde ya tenga las nuevas cosas mis nuevos proyectos porque tengo cosas nuevas para hacer el año que viene y obviamente también al igual que mi formato físico ustedes se dan cuenta de que yo me voy a lo más simple a lo más minimalista porque me gusta y porque también no tengo mucho tiempo una de las preguntas que más me hicieron como yo les mencioné antes es si yo hacía lista de tareas yo sí hago listas de tareas más que nada para los fines de semana siempre en esa misma agenda física yo pongo bueno como dije recién una lista de todas las cosas que tengo que hacer si hay algo que sea de máxima prioridad que no puede pasar ese día lo marco de alguna forma con un puntito o algo así pero también muchas veces las listas a mí no alcanzo a hacer todo creo que en ese sentido hay que ser realista yo cometía mucho el error de que cuando hacía listas hacía una lista gigante de todas las cosas que tenía que hacer porque pensaba que como tengo el fin de semana libre de mi trabajo de oficina iba a alcanzar a hacer todo pero no es así si van a hacer una lista traten de ser más realistas de poner tal vez cinco cosas yo ponía como diez o veinte incluso diciendo no voy a alcanzar yo voy a dormir poco para poder hacer las cosas y no no es así como uno lo tiene que hacer algo que yo no hago porque siento que a mí no me sirve durante los fines de semana es ponerme horarios lo que yo sí hago es ok en la mañana yo voy voy a voy a grabar vídeos para youtube voy a organizar mi agenda y voy a ordenar tal vez un poco lo que tengo que hacer para la tesis en la tarde voy a trabajar en la tesis y en la noche voy a hacer directos yo eso es lo que hago pero lo que no hago es ponerme horarios decir de ocho a ocho y media me voy a levantar de ocho y media a diez voy a tomar once me voy a vestir voy a organizar mis cosas de diez a tanto voy a estudiar no a mí no digo que sea malo pero personalmente a mí no me sirve lo único que voy a lograr con eso es estresarme por no cumplir un horario ustedes lo pueden intentar pueden trabajar creo que esa es una planificación por bloques obviamente hay cosas que yo sí tengo un horario específico como es mi horario de oficina pero a mí sinceramente cuando ya tengo que hacerlo por voluntad propia no es mucho lo que me sirve hay cosas que tengo que hacerlo por horario pero no es que todo mi fin de semana se base en eso entonces cuando yo hago la lista no lo hago de esa forma simplemente tal vez marco con un color distinto lo que es prioridad máxima otra pregunta que yo considero que es muy importante es si me funciona realmente planificarme y yo diría que el 90% de las veces sí me funciona ¿por qué el 90% de las veces? porque muchas veces yo me planifico súper bien para el fin de semana y al final no hago las cosas por distintos motivos porque no sé porque me enfermo porque no tengo ganas porque me siento cansada porque me desanimo igualmente muchas veces yo veo esa planificación que hago que en este momento yo ya la hago más realista de las cosas que tengo que hacer antes me frustraba un montón porque no alcanzaba a hacer las cosas porque yo era súper fantasiosa con la cantidad de cosas que según yo iba a hacer durante el fin de semana pero yo considero que si en mi caso porque como he dicho muchas veces no todos somos iguales planificarme sí me sirve un montón sí me ayuda para poder estar al día con las cosas que tengo que hacer porque yo tengo un trabajo de oficina de lunes a viernes yo estoy estudiando un magister en el que en este momento estoy preparando mi tesis que de hecho ya la tengo que entregar estoy haciendo videos para youtube de libros desde hace este canal mismo que ustedes están viendo ya ni sé cuando creo que lo empecé en el 2015 estoy haciendo directos para twitch y desde ese mismo canal abrí un canal de youtube en el que estoy tratando de subir videos estoy tratando de hacer shorts que realmente a mí me cuesta un montón porque no tengo tiempo y no sé bien cómo hacerlos estoy tratando de tal vez como reapuntar mi emprendimiento de tejidos porque me ha costado un montón más que nada por temas de tiempo estoy viviendo ahora con Samus que es mi eriza de tierra que no es que ella requiera mucho tiempo pero yo estoy siempre muy pendiente de ella para saber cómo está si comió si tomó agua de darle su suplemento alimenticio porque ella tiene que subir de peso tengo que estar pendiente de ella también siempre estoy trabajando y mirando hacia al lado porque quiero saber que ella realmente esté bien entonces son muchas cosas las que yo estoy haciendo en este momento muchas cosas que voy a hacer el año que viene porque hay más cosas que voy a hacer el año que viene porque yo no sé yo soy así me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo y por eso mismo yo diría que planificarme es muy importante es muy importante yo no puedo vivir a la loca y yo no soy así yo no puedo ser así pero lo que sí yo les puedo decir es que yo me tomó mucho tiempo buscar la forma correcta que realmente a mí me sirva para planificarme porque tienen que tener en cuenta que existe la productividad tóxica que no tienen que hacer caso que yo en un momento pensaba en tratar de levantarme a las 5 de la mañana porque pensaba que era lo correcto y luego dije ok no yo me puedo levantar a las 6 o sea apenas me estoy levantando a las 6 y media en la semana estando muy cansada por todas las cosas que yo hago así es que como todo en la vida existen cosas tóxicas y la productividad tóxica es muy muy preocupante es algo que a mí no me gusta es algo que yo aprendí y lo aprendí a la mala pero lo verán en el video de la siguiente semana donde les voy a contar un poco de alguna de esas cosas pero bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado un montón el tema de conversación que yo les acabo de dar me gustaría mucho que ustedes me comentaran cómo es que se planifican si tal vez han encontrado una forma perfecta para ustedes de planificarse si tienen alguna pregunta más lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de los comentarios me gustaría mucho saber cómo que ustedes se organizan o logran planificarse todo tipo de planificación es es válido mientras sea sano para ti recuerda que aquí abajito en la cajita de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan y nos estaremos viendo la próxima semana adiós de la descripción de la descripción Gracias.